que tienen la finalidad de separar partículas sólidas por tensión, pero en una masa de gas, ¿ya? Por ejemplo, uno de los casos que he visto está relacionado a las industrias de cemento. Bueno, la industria de cemento hace muchos años no era tan bienvenida en el lugar donde se desee implementar. ¿Por qué? Porque las partículas son finas en el proceso de molienda, de tal manera que se tiene que estos se suspenden en la masa de aire y seis vientos van a parar varios kilómetros del lugar donde se emitió. No, lo estoy compartiendo, les decía, porque estoy haciendo una introducción, ¿ya? Y les decía, no voy a compartir hasta que haga una introducción, por para no estar apagando, prendiendo, ¿listo? No, está bien esto. Gracias, ¿no? Entonces les decía de que las fábricas de cemento tenían ese problema de que las partículas se emitían del lugar donde se originaban a varios kilómetros. Pero, ¿qué pasaban con estas partículas finas? Cambiaban la estructura del suelo, donde había vegetación y en el tiempo se perdían por el efecto que tiene el cemento. Entonces ese impacto dio lugar a que las industrias cementeras tuvieran que ver la forma de cómo mitigar ese impacto por las partículas en suspensión. De esta forma es de que las fábricas de cemento empezaron a implementar ciclones. Entonces ahí puede verse claramente de que los ciclones tienen la finalidad de retener partículas sólidas en una corriente gaseosa, ¿está claro hasta ahí? Bien, ese es uno de los ejemplos que menciono. Ahora, otra que tiene que ver con el uso de ciclones en la industria petrolera está referida a que, por ejemplo, en nuestro país la mayoría de los pozos que se prefieren son gasíferos están por debajo o igual a 54 grados API consiguientemente son hidrocarburos que constituyen ese reservorio con componentes de bajo peso molecular máximo llega a octano, uno o nano ¿Qué es lo que más prevalece? Metano, metano, propano, botano, pentano ¿Ya? Entonces es así de que en nuestro país más ha sido gasífero que la producción de hidrocarburos líquidos bien, ¿cuál es el problema que se tiene en el proceso de producción de gas en algunos pozos? En algunos pozos se tiene que la presión que tiene el mismo arrastra partículas de reservorio que son arenillas entonces esta arenilla tiene que ser separada de la corriente de gas consiguientemente después de boca de pozo ¿Ya? antes de mandarse a los separadores se incrementa un ciclón entonces ahí los ciclones separan esas partículas sólidas disminuyendo la concentración de sólido en esa corriente gaseosa y cumplir especificaciones ¿Está claro a ustedes jóvenes? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia o alguna visita alguna planta de gas? Bueno si no lo sabían nadie está libre de que pueda caer y trabajar en el futuro en una planta donde se tenga ese tipo de tratamiento entonces viene a ser que los los ciclones tienen esa finalidad lógicamente que al igual que la centrífuga está relacionada a a la acción de la fuerza gravitacional pero en este aspecto hablamos hablamos de la fuerza centrífuga ¿Está claro hasta ahí? Bien Si está claro hasta ahí vamos a ver qué otras aplicaciones se puede dar por ejemplo dando la clase de seguridad de medio ambiente ya hace anterior semana y empezamos a hablar del impacto que tienen las corrientes gaseosas en un ambiente de trabajo donde existen partículas en suspensión y eso está contemplado en la ley de higiene y seguridad ocupacional entonces tuve la suerte de mostrarle a ellos el siguiente trabajo que se los voy a mostrar en forma rápida para llegar a la parte más importante que está referido a cómo eliminar partículas en suspensión en un centro de trabajo me refiero de que en las carpinterías donde se trabaja en un ambiente cerrado ya el uso de sierras y todo aquello que está referido al corte de la madera o tronca origina la creación de partículas muy finitas que a veces se suspenden en la masa de aire entonces es ahí que a la larga puede ocasionar un impacto en las personas que trabajan en ese ambiente de trabajo bien cuando yo empecé el año 2010 a la U escuché hablar de este pesista y si no me equivoco fue uno de los trabajos que fue muy comentado en ese entonces y además de eso se notó el esfuerzo que hizo este estudiante en el sentido de de cumplir hasta con los formatos ay Dios se observa señores hola mierda me salió falla me salió falla ay Dios 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 no soy querido y aquí a mí me sale pero ustedes no ven bien voy a seguir comentando hasta que esto se componga y si no se compone lamentablemente voy a tener que reiniciar de nuevo bueno les comentaba que este señor salió de ingeniería ambiental y uno de los trabajos precisamente que hizo fue se observa ahora hola un él un 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 y ah Ahora, entonces les decía que esta tesis es muy interesante y más que todo tiene que ver además del impacto con los problemas que ocasiona en la salud de los trabajadores. Precisamente en la anterior semana hablaba de los equipos de protección y entre esos encontré una diapositiva relacionada a los equipos de protección, la clasificación y la oferta de equipos especiales de acuerdo al grado de riesgo que se tiene. El uso de las mascarillas, por ejemplo, hoy en día estamos en el caso de esta pandemia. En realidad muchas veces por cuestiones económicas nos compramos algunos protectores de respiración que nos permiten acceder a su adquisición. Pero en el caso de otras personas se compran otras mascarillas que tienen mayor protección que aquellas que estamos comúnmente usando. Lógicamente que en los centros de trabajo igual, ya, entonces existen, como les decía en el mercado, y además de ello se tienen biografía, que hay una clasificación de equipos de protección respiratoria de acuerdo al grado de impacto y la eficiencia que tienen los niños. Bueno, este joven hizo ese estudio, les quiero hablar mucho de seguridad, ya, y me voy directamente a este sitio. Fíjense acá, espero que estén percibiendo ustedes, ya, aquí, fíjense en un ambiente cerrado, ya, en un galpón, las partículas de acelín finitas se van y se incrustan en estos gustos, como les decía. Esto quiere decir que hay una velocidad de ascendente, ya, que permite que estos se depositen en partes superiores. Bueno, entonces, eso es lo que se puede apreciar. No voy a entrar en esto, porque en este trabajo tenés que ver cuál es el efecto intacto en el sistema respiratorio de las personas. Y aquí están las encuestas que él hizo a los trabajadores para sustentar su trabajo. O preguntas relacionadas al uso y si conocen el grado de impacto que presionan estas partículas cuando son inhaladas. Y al mismo tiempo, si la empresa les otorga una atención médica, que eso está regido en la norma boliviana 16.998. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces, y hay otras normas más, ¿no? Aquellos que trabajan, algunos la conocen muy bien, y si ya llevaron seguridad y higiene, igual. Entonces, después entra la ley 373, que tiene que ver con la ley de higiene y seguridad ocupacional. Buscó un análisis de los valores de límites ambientales de partículas en suspensión en ambientes de trabajo, de acuerdo a su tamaño y su concentración en los ambientes. Aquí, como ustedes ven, existen diversos equipos de protección respiratoria. Y, bueno, acá está la forma correcta que debe usarse. Equipo de medición. Y acá vemos este aspecto de cómo esas partículas se sustenen en la masa de aire. Lógicamente, las personas, puede ser que en su momento, no sientan, pero a la larga, esto puede causar enfermedades de alto riesgo. Entonces, basado en ello, ya, este joven hizo un trabajo muy interesante realmente, estableciendo los lugares para la toma de muestras donde se determinó concentraciones mayores y, además de ello, el diámetro de las partículas. Hablando de velocidades, ya, o de partículas mayores a 0,5 micrones por minuto, más de 5 micrones, qué tipo de máquina, cuánto tiempo trabaja esa máquina, en fin. ¿Ya? Entonces, después empiezo a hablar de la eficiencia de estos equipos de protección respiratoria, como mencioné inicialmente. Acá. ¿Qué se puede hacer en un ambiente como este? Además de dotar de protectores a los trabajadores, pero va a llegar un momento en que para mí esos protectores de respiración a la larga se van a saturar, por más de que digan otro, si tiene una microcidad o una porosidad, bueno, se obstruye. Y a la larga esto pueden vencer, ya, y pasar esa porosidad y igual ingresar hacia las vías respiratorias y llegar a los pulmones de los trabajadores. Entonces, no es suficiente. Bueno, decirles, ¿sabes qué? De aquí a cuatro horas se va a saturar, cambiar otro. Entonces, aquí están los criterios de guionanía. ¿Ya? Van a disculpar que a veces hable en estos términos. ¿Y por qué estudiamos un ambiente? ¿Para qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mitigar un impacto? ¿Qué operación unitaria puedo usar en eficacia? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer para un sólido que está en una masa gaseosa, que es el aire? ¿Qué operación unitaria está? Los ciclones. ¿Ya? La separación de sólidos en gas. Entonces, con esto, ustedes acuden a la biografía, ven cómo se puede determinar cuál debe ser el diseño y la capacidad que tiene que tener ese ciclón. Entonces, fíjense, este ingeniero ambiental hoy, ¿ya? Hace un análisis de cómo estas masas de aire que tienen partículas en sustanción van a llegar hacia un sistema de colección. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? O sea, hay una... podemos decir, hay una captación de esas masas de aire que tienen partículas en sustanción y llegada acá a una... a un ciclón. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí lo ubica el ciclón. Es decir, más alejado de la pared donde se inicia esta nave de producción de tal manera que hace un sistema de captación a través de... podemos decir de... colectores o chimeneas como decimos, a veces en algunas casas se colocan la chimenea para la captación de esos humos que se generan y puedan ser expedidos hacia afuera. De forma similar acá se diseñan esos equipos de tal manera que el ciclón va a permitir la extracción de esa masa que tiene partículas en sustanción. Bien. Bueno, y posteriormente vemos que este trabajo concluye con un resumen de todo aquello que el estudiante ha hecho. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene el estudiante para exponer en su trabajo de grado? Máximo 40 minutos. Y fíjense de que a veces ustedes dirán justo este es un aburrido. No es que sea aburrido. Es que tienen que aprender a ser conciso de exponer. ¿Qué han hecho? Hemos hecho esto. Está en breve palabra. ¿Cuál es su propuesta? Poner cómo se sustenta en tal ecuación. ¿No? Entonces eso es lo que les he hecho siempre sugerencia a la larga. Es normal esto. Van adquirir esa habilidad de saber exponer. Y según la vez digo al pan pan y el vino vino entonces aquí vino como dicen hay que procurar ser puntuales. Ustedes empiezan a hablar, 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 hablar. El que está escuchando se cansa. Entonces es de que yo prefiero el hostal porque el tiempo ya no va. Y es también que estás a hacer la salud. Entonces tienen que empezar a desarrollar ellos. Bueno, joven, no creen que es fácil. Cuando a mí me toca asesorar aquello que asesoro los hago exponer. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto lo negocio. Hombre, diablo. Y ahí le digo como elegir esto o esto y que medir tiempo. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ahí estamos viendo una aplicación de lo que viene a ser la cuestión de los ciclones. ¿Alguna pregunta que tuvieron, jóvenes? ¿No hay? ¿No hay nadie afuera? Vamos a ver si no hay nadie afuera. Vamos a hacer un cálculo de un segundo. Vamos a hacer un cálculo de un segundo. ¿Se observa el listo, jóvenes? No, todavía. No, todavía. No, todavía. No, todavía. Lamentablemente me salió falla. Y vamos a tener que remodelar de nuevo. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Me avisan ya, es que hace rato se me... Me se roto. Incluso la grabación la perdite. Si, lo mal es que le esta costando... Si le doy esto, parar esto, vamos a demorar otro tanto. No. Nada. Si me sale ahí, lo quiero abrir y me sale... Eso es lo que no se como recuperarlo. He estado haciendo esta mañana, me levantaba a nada más de... De quitarle peso a la máquina, a ver... El estado, voy a hacer allá un mantenimiento. Nada mismo, ¿vale? Hola. Mmm... Pero venga, lo apague para darle ingreso al que está afuera, pero a ver... Qué bacana. Mmm... Tiene razón, oiga. No. No, no, no. No, no, no. ni atrás ni adelante vamos a hacer lo siguiente a modo de descansar démonos unos 10 minutos porque no sale siempre, ¿no? hola no dije, no salen no dije, no salen bueno, vamos a ver vamos a ver vayan a tomar su cafecito porque demora demora ya bueno, vamos a tener que parar acá creo que no quiere responder y venga vamos a parar unos 10 minutos, ¿eh? ya pensé que sigue grabando no 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 no